Hoy que cumplo 24 Me siento a resumir Lo que he vivido hasta ahora Y lo que me queda por vivir Me crié fumando en bares Y bebiendo en callejones Todos los gatos del barrio Me reverenciaban por no llevar tacones Y aunque fui a un buen colegio Nunca acaté los sermones Fui dejando de estudiar Para que crecieran mis canciones Fui educada para ser una buena mujer Estudiante de 10 Para llegar a la universidad Y sobre todo heterosexual Hoy he decidido que No voy a dar un buen ejemplo Si soy dueña de mi piel Y todo lo que va por dentro ¿Por qué no me olvidas de una vez? Cuando me aburría en clase Me escapaba la montaña Me escondía entre las sombras Que van del instituto hasta mi casa Jugueteaba con las drogas Me fumaba hasta las uñas Y al relente de la noche Aullábamos a la luna Una cosa si he hecho bien No me ha tocado hombre alguno No soy virgen pero sé Lo que le gusta a una mujer Fui educada para ser Una buena mujer Estudiante de 10 Para llegar a la universidad Y sobre todo heterosexual Y hoy he decidido que No voy a dar un buen ejemplo Si soy dueña de mi piel Y todo lo que va por dentro Y hoy he decidido que No voy a dar un buen ejemplo Si soy dueña de mi piel Y todo lo que va por dentro ¿Por qué? No me olvidas de una vez 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 Y todo lo que va por dentro Y todo lo que va